¿Sabes qué significan las alertas? Existen tres tipos de alertas. Alerta verde, que indica peligro bajo. Alerta amarilla, peligro moderado. Y alerta roja, peligro máximo. Cuando hay una alerta verde, debes mantenerte informado a través de los boletines oficiales de las instituciones de socorro, que son publicados en los medios de comunicación y redes sociales. Si la alerta se eleva amarilla, debes prepararte para actuar. Evacúa de forma voluntaria y atiende las instrucciones o recomendaciones de las autoridades. Si la alerta alcanza el color rojo, significa que debes evacuar de las zonas de peligro de forma inmediata y permanecer en refugios provisionales, es importante que siga las instrucciones emitidas por las autoridades. En esta temporada lluviosa, le recordamos a la población que ante una emergencia por inundación, deslizamiento o derrumbe, debes marcar a la línea única 911 del Sistema Nacional de Emergencias. Y recuerda, en el 911 protegemos tu vida.